Buenas noches Vamos a bailar otra de las exclusivas Una de las exclusivas por parte del conducto de sonido llamado Super Colombia Uno de los temas que hicimos un éxito con la gente de Cerrillo Grande Ahora con la gente del barrio de Cerrillo Colombia Colombia Ya nos acompañan niños a mi cariño La luna número uno de la zona de la banda José Romo Ando Son lideros con sus Villa Venturia FB Juan José Manuel mi compadre Por tu casa de tu amor yo estoy sufriendo Este es el sonido llamado Super Colombia Por culpa de tu amor Toda la bonita familia Ramírez La bonita familia Colín Piña esa noche Que bonita baila esa niña Y de este dolor Dale con sabor Famoso Brian, famoso Jesus No sé cómo estás, borracho soy Dale con sabor Para mis sobrines CJ Toda la banda San Antonio Pueblo Nuevo Centro Por culpa de tu amor Este famoso patrón Famoso José Manuel No sé cómo estás, borracho soy Santana presente Sintonizadas a solideros Villa Victoria TV Ya viene el sacadito number one compadre No hay nadie que aliviar Ya viene el sacadito number one Para mi comadre discos Clarice Producción es El Gorila Publicidad es Dani Sonideros Villa Victoria TV Próximo sábado nos vemos San Diego del Cerrito El espectáculo llamado Super Colombia Con todo mi cejado Los niños Galaxy Mi compadre famoso Nazi De pronto tu imagen desaparece Próximo 13 de Julio Nos vemos con mis compadres una vez más El grupo Reto Calentano El espectáculo completo Super Colombia Para mi chamaco el Tobis Dale con sabor Hasta el cabacho ¡A ver! ¡Qué bonito se ve en la pizza bailando con el Super Colombia! ¡Qué le guacha! ¡A ver! E-oh, 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 e-oh ¡A nos acompaña el famoso Calamardo! ¡A bailar! Toda la bonita familia Ramírez Ya viene la música de violín Sacadito Número 1 Y se parca del Pintel venimos A apoyar esta noche Oh mi niña Al chingón de los sonidos Cadera mira que mi cuerpo espera Hoy siempre con su padrino Super Colombia Sacan, sacan Aparte a todos mis cejados Oh mira como se le ponen Todos los niños del Callejo Al bailar ¡Colombia! Vamos a gozar Vamos a Rubencito Mejado ¡Vamos a Johnny! ¡Colombia! ¡Colombia! Vamos a bailar sabroso Dice Ay mamá Arroz Este es el espectáculo DJ García Maya La Voz La voz que conquista La voz que conquista La voz que conquista El espectáculo llamado Super Colombia 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 ¡Un, dos, tres! ¡Ándale Grillo! ¡Vamos a mover tu tamalote! ¡Famoso Grillo! ¡A ese palero mayor! Para mi compadre y la gente Del sonido Fanei Toda la bonita familia Maya presente ¡Vale con sabor! ¡Ándale discos clarís! Lo que no bailabas Lo que no bailabas ¡Nos acompaña el Isaac DJ! ¡Vamoso Dilan! ¡Vamoso Dilan! ¡Vamoso Dilan! ¡Próximamente! ¡Sonido Juventud Colombia! ¡Nos acompaña el Godoy! La voz que conquista Arroz Ya se ensuciaron los de baila mi rey Para mi compadre el Gohan Toda la banda de la voz destructora Hasta Chimalhuacán Para mi chabaco el de suar Toda la banda de Pericentro Con el ritmo Toda la banda Naucal Van City Mi compadre el Chango la voz Toda la banda disco móvil cartagena Allá bonito Donde anda el publicidad de Zani Con esta publicidad de Zani Sácate la cámara chambera comadre Para mi compadre Mi compadre el abuelito Toda la banda Sanatario Colón a vuestras tradiciones Andale compadre Vamos todos a bailar Toda la bonita familia Silvestre Vamos todos a gozar Legión Andale con sabor Y la gente de su ritmo está disfrutando Este es el espectáculo Super Colombia De Santa Cruz Unión Guerrero Allá para la gente de Tutol Pepe Dale con sabor Buena vista guerrero Allá para la gente de Plan del Sabino Estamos grabando el evento totalmente en vivo Muy buenas noches Colombia Bienvenidos hoy Vale con sabor Baile de bonito Allá en Morelos Allá en la colonia Las Flores Qué bonito se ve en la pizza bailando A bosque conquista A bosque conquista A bosque conquista A bosque Aós A A A A